La hermosa Copa del Profeo, que alguno de los dos va a levantar dentro de 15 días. Uno va a sortear el equipo y el otro va a sortear la condición. Vamos a arrancar Gastón, sacando una de las dos bolillas y mostrándole a todo el mundo qué equipo es el que primero sale. Está entonces el momento de suspenso, el primero de la tarde, Albois. Es el papel que sale, el primero. Ahí el gato sacó el de su equipo que está representando en esta final del año 2023 del torneo Néstor Dolor y Mario Ayala. Será turno para que Osvaldo, Johnny, nos cuente en qué cancha se arranca. ¿Cómo arranca Albois? ¿De local o de visitante? El primer partido se juega en la casa de Osvaldo. Se juega en el próspero, Johnny. Ahí no teníamos preferencia a definir el local de visitante. Creo que también está bueno definir en casa. Y bueno, la verdad que estoy contento y conforme con el sorteo. Por ahí, como dijo Gastón también, no es indiferente. Obviamente que es una final y va a haber un muy buen marco de público, tanto en la cancha nuestra como en la de ellos seguramente. Así que nada, ya como por ahí lo vengo diciendo en la semana, es momento de disfrutar. Obviamente con la responsabilidad que nos venimos haciendo a lo largo del torneo. Así que nada, tranquilos. Obviamente que una final siempre por ahí corre una adrenalina. Un poquito más de que fuera un partido de fase de grupo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya nosotros venimos acostumbrados hace 15 días que venimos con adrenalina. Fue con el tema de clásico. La verdad que nos provocó por ahí un desgaste mental bastante importante. Obviamente que ahora ya estamos un poquito más aliviados, felices obviamente por lo que se consiguió. Así que nada, ahora ya hoy tenemos el primer entrenamiento de la semana. Tenemos que de a poquito cambiar el chip y ponernos la cabeza en lo que va a ser la final con Norbois. Bueno, sí, más o menos lo que dice Hugo acá. Por ahí esa adrenalina de jugar una final, de otra vez estar ahí en los primeros planos, que es por ahí cuando arrancás una pretemporada, cuando arrancás a entrenar por allá. Nosotros nos tocó tomar en diciembre por ahí entrenar y ya meterse en lo que es la pretemporada. Y obviamente que el objetivo siempre es jugar una final. Hoy, gracias a Dios, estamos en ese objetivo y obviamente que por ahí la semana se vive distinta. Pero bueno, no deja de ser lindo y tratamos de disfrutar mucho este momento.